Música 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, Atro ¡Vamos! 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 Ahora bien, tres, dos, tres. Bien. Una más, manos. Vierta, chica. Chico. Aguanto. Uno, dos, tres. Cinco, tres, siete. Uno, dos, tres. Vierta, chica. Aguanto, tres, tres. Uno, dos, tres. Vamos. Una más por la mano. Mirando para el otro lado. ¡Vamos! Vierta, chica. Chico. Aguanto. Uno, dos, tres. Sí. Sí. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Vierta, chica. Vierta, chica. Vierta, chica. Amén.